Fui mi niña y les llegó Ramón Pérez y el grupo que está impactando al mundo sonidero Te acercaste a mi vida y en mis brazos no me nunca encontraste paz Y yo que aunque no estés triste que mi canto a ti también te alegrará En tus ojos veo recuerdos tan amantos que te hacen llorar En tus ojos veo el alma destrozada por tu soledad Niña linda, ya no llores, niña linda, ya no sufras, niña linda, deja de llorar Niña linda, ya no llores, niña linda, ya no sufras, niña linda, deja de llorar Rosa bailador, el sabor de mi tambor Te acercaste a mi vida y en mis brazos mi herida Ya encontrarás de paz Y yo que dije no estés triste que mi canto a ti también te alegrará En tus ojos veo recuerdos tan amantos que te hacen llorar Niña linda, ya no llores, niña linda, ya no sufras, niña linda, deja de llorar Niña linda, ya no llores, niña linda, ya no sufras, niña linda, deja de llorar Y desde Atlixco, Puebla, México, con sabor a Colombia, a Gijón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!